El aumento de tránsito vehicular en las principales rutas de la zona de Occidente durante esta Semana Santa será vigilado de cerca por las autoridades de la Policía de Tránsito, quienes en unión con Fuerza Pública tendrán varios puestos de control a lo largo de la Ruta 1 u Autopista Bernardo Soto. La Policía de Tránsito recomienda utilizar los dispositivos de seguridad como el cinturón, la silla especial para niños de menos de metros cincuenta de estatura, casco para los motociclistas y todas aquellas acciones que ayuden a evitar las muertes en carretera. Lo que se requiere es evitar muertes en carretera, respetar la ley 9078, ley de tránsito, que está vigente en este momento. Para las familias sabemos que los niños deben de usar su silla, su booster o en caso de que mida más de 1.40 el cinturón de seguridad. Esto para salvaguardar la vida de los menores que circulan en los vehículos. Nosotros los damos a la tarea, trabajamos día a día con ese fin, a veces lo ve uno un poco difícil, pero estamos para eso. Se le recomienda a la gente respetar las leyes, respetar a los oficiales, en caso de que necesiten alguna ayuda estamos para servirles y estamos para evitar accidentes en carretera. Lo más importante es que en esta Semana Santa usted maneje con precaución, sea cortés y respete las señales de tránsito a fin de reducir las muertes en nuestras carreteras.